Muy feliz, muy contento porque Nuestra música no tiene que morir Nuestra música tiene que seguir Hasta que se acabe el mundo Cumplan sus sueños y que sus sueños Se hagan realidad y musicalmente También digo a todos los jóvenes Que les guste música Deben seguir escuchando nuestra Música nacional, música de la buena Hola que tal mis queridos amigos Yo soy su amigo de siempre El viejo Lucho Estoy aquí en un nuevo programa De su programa favorito Valga la redundancia como lo es Cantando con el viejo Lucho Y por supuesto siempre acompañados De el gran talento que existe Aquí en nuestro Ecuador Le damos la cordial bienvenida Desde ya pues a una persona Muy 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 especial en esta noche Queremos darle la bienvenida A mi querido Junior Junior Zambrano Bienvenido aquí al programa Cantando con el viejo Lucho Muchísimas gracias Don Luisito Pues querido Buenas noches Con mi querido público presente También mis queridos amigos Que me están escuchando En este su programa Estamos cantando con el viejo Lucho Les habla Junior Zambrano Y para mí es un verdadero honor Poder compartir junto a ustedes Esta noche Que chévere, que chévere Mi estimado Junior Zambrano Quiero que por favor me digas De qué parte del Ecuador Nos visitas ¿Dónde tú naciste Mi estimado Junior? Bueno yo soy nacido En Bahía de Caracas Provincia de Manaví Manaví Bahía de Caracas Un saludo cordial Para allá Para esa linda tierra Como lo es Bahía Bahía de Caracas ¿Qué tal ese lindo rinconcito De ahí de nuestro Ecuador? Muy, muy bonito Tiene sus playas Sus culturas Sus tradiciones Sus costumbres También la gastronomía Todo, todo Todo es bonito Qué bien, qué bien Hay que Bueno vamos a recalcar ¿No? Como lo decíamos anteriormente Junior Junior Zambrano Viene de la provincia de Manaví Es una persona No digamos con una discapacidad Porque eso está mal dicho Es una capacidad diferente Es una persona no vidente ¿No es cierto? Sí Tiene una discapacidad visual Pero ejecuta varios instrumentos Que ahora ya lo van a escuchar A continuación pues Mi estimado Junior Zambrano Un gran talento ecuatoriano Talento de allá de la provincia de Manaví Querido Junior ¿A qué edad tú empezaste A tener el gusto por nuestra música? Desde que tuve a la edad De cuatro años de edad Cuatro añitos de edad ¿Ahora en qué edad estás? Quince Quince años Yo le veo de menos Bienvenido pues nuevamente Gracias Estamos felices Estamos contentos Y con esto queremos llegar también Con el saludo bien grande Para ya Para toda la comunidad ecuatoriana Que nos ve A través de la magia del internet En nuestro canal Como lo es el viejo Lucho Ecuador Bueno vamos a empezar Pues mi estimado Junior Directo Con lo que le gusta a la gente Le gusta a la gente Con qué canción vamos a empezar En esta ocasión Vas a interpretar El acordeón ¿No? Sí Con este hermoso pasillo Que titula Sombras Sombras Con todo el cariño Dice Así maestro Suéltale El acordeón Gracias por ver el video. Cuando tú te hayas ido, te envolverás las sombras. Cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas. Evocar ese idilio en las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverás las sombras. Y en la penumbra vaga de una pequeña alcoba. Donde una tibia tarde, me acariciaste todo. Te buscarán mis brazos, te besarán mi boca. Y aspirar en el aire, aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverás las sombras. Eso, con sentimiento. Llora, acordeón. Eso. Cántelo, Junior. Te buscarán mis brazos. Te besarán mis brazos. Y aspirar en el aire, aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverás las sombras. Oiga, qué bestia. Qué lindo, qué lindo, qué linda interpretación, mi estimado. Junior Zambrano, desde la provincia de Manaví. Desde ese lindo rinconcito como lo es Bahía de Caraques. Este talento, ¿de dónde viene heredado, Junior? ¿De quién heredas este talento de la música? De nadie. ¿En serio? ¿Nadie en tu familia? ¿Músico? Nadie. No, nadie es músico. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú aprendiste? ¿Cómo aprendiste teniendo esta, digamos, esta limitación de tu vista? ¿Cómo ha sido aprender? ¿Qué tan difícil ha sido aprender los instrumentos musicales para tocar la música ecuatoriana? Bueno, al principio se me hacía un poco complicado porque en ese tiempo no podía haber. Claro. Pero también con el apoyo incondicional de mi madre, con todo su cariño, con todo su amor, también he seguido adelante y aprendí con esto de la música. Qué bien, qué bien. Tu mamita, Elizabeth, ¿no? Elizabeth, sí. Elizabeth Cedeño, eso, ¿cierto? Sí. Sí, saluditos pues para Elizabeth que también nos está acompañando desde casita en esta ocasión. Y bueno, déjame decirte y felicitarte, mi estimado Junior, porque en realidad tú eres un ejemplo de superación. Eres un ejemplo para muchos, para muchos que en realidad podríamos decir que habemos muchas personas que ponemos excusa para todo, ¿no es cierto? Tal vez en cuanto a lo que es la música para aprender un instrumento, ponemos muchos pretextos, pero aquí el vivo ejemplo de que cuando se tiene ganas se puede salir adelante y se puede aprender muchas cosas, sí o no mi querido Junior. Así es. ¿Cómo te sientes de interpretar nuestra música? O sea, me siento muy, muy feliz, muy contento porque nuestra música no tiene que morir, nuestra música tiene que seguir hasta que se acabe el mundo. Sí, la música nunca morirá, ¿verdad? La música ecuatoriana, en realidad, con esto estamos llegando a varios países del mundo, hemos recibido mensajes de España, de Italia, de Bélgica, mensajes de allá, de Oceanía, de Norteamérica, Suramérica. En realidad, la música nuestra es bastante escuchada, obviamente por nuestros compatriotas y también gente colombiana, gente peruana que le gusta de nuestras canciones. Claro, no solo ese tipo de gente, sino también gente internacional. Exacto, mi estimado Junior. Bueno, vamos a continuar. Yo sé que tú interpretas, ¿qué instrumentos nomás interpretas tú? Toco, piano, acordeón, guitarra, requinto, guitarrón de mariachi, la virgüela. O sea, el hombre de orquesta, el hombre de orquesta y aparte de eso cantas, qué bien, qué excelente. Oigan, oye, yo quiero que me des un mensaje para los chicos, para los jóvenes así de tu edad, que tal vez están en esa transición de la adolescencia, tal vez pensando qué quieren ser de grandes, qué quieren ser en un futuro. Pero, ¿qué puedes decirles a ellos tú, pues como joven también, que estás interpretando nuestra música? Puedo decirles que si ellos, que si quieren hacer de su profesión, que sigan avanzando, que no paren, que no hay límites. No hay límites para aprender, como dice el dicho. Así es. Claro, no hay límites para aprender porque la limitación nos pone atrás. Tenemos que seguir adelante con lo que nos gusta, sea con la música, sea de abogado, sea policía, o sea de cualquier talento. Exacto. Cualquier talento con quien nazca. No hay imposible para nadie, ¿no es cierto? No, no hay imposible. Con las ganas que podríamos meterle, pues todo se puede, ¿no es cierto? Así es que vamos a continuar, vamos a dejar, a ver si me ayuda por acá, por favor. Ayúdeme, ingrese nomás, no hay problema. Si nos ayuda con el acordeón, por favor, un momentito le ponemos a un costadito el acordeón y vamos a probar el requinto. ¿Cómo estamos? Sí, estamos muy bien con el requinto. Estamos alistándonos para hacer una interpretación que más o menos suena y dice así. Maestro, ¿cómo dice? ¡Consentimiento! ¡Hágale llorar ese requinto, Junior! Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odió, quiero más que indiferencia Por tu vitor quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odió, quiero más que indiferencia Porque el rincón quiere menos que el olvido Si tú me odias queda de yo convencido De que me amaste mujer con disistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odian los queridos Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odian los queridos Que tan solo se odian los queridos ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Vay! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Vamos ahí! ¡Y la ultimita! ¡La ultimita! ¡Para que vengan que estoy! ¡Estamos en vivo! Si hay unita más ¡Vamos ahí! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Como dice! ¡Señor Zambrano! ¡Como dice! ¡Para que vengan! ¡Suscríbete! ¡Señor Zambrano! ¡Como dice! ¿Qué vale más yo mil de tu orgullosa Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma destidura ¿Qué vale más yo mil de tu orgullosa ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer con mi existencia Pero es presente el acuerdo de experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero es presente el acuerdo de experiencia Que tan solo se odia Lo querido Que tan solo se odia lo querido Aquí en este programa Y en realidad usted va a ser un ¿Cómo sería la palabra? Una persona que muchos, muchos jóvenes Van a querer emular Porque en realidad su talento es fenomenal Así que desde Casita ¿Qué les parece este talento ecuatoriano? Talento de la provincia de Manaví Desde allá, desde Bahía, de Caraques ¿Qué les parece? Coméntenos por favor Escríbanos sus mensajes Cuéntenos ¿Qué les parece esta interpretación Que está haciendo ahora en el requinto? ¿No? Mi querido Junior También tocas la guitarra Bueno, si ya toca el requinto Toca la guitarra De ley ¿No es cierto? Claro, porque es lo mismo Solo que el requinto es de lo que cambia Porque hace esto Cambia, puntea Exacto Da la melodía ¿No es cierto? Claro En cambio la guitarra es para el acompañamiento Oiga Qué bien, qué bien Mi estimado Junior Junior Zambrano Tú estás estudiando ¿Qué estás estudiando? Tal vez sigues el colegio ¿En qué unidad educativa estás estudiando? Bueno, en estos momentos Aprovecho para enviarles un saludo cordial A mi prestigiosa institución Como es este colegio Alfero Cisneros También quiero enviar un saludo A todas las autoridades A todos los docentes Y a todos los estudiantes De esta prestigiosa institución Qué chévere ¿Qué estás siguiendo? Estás en el colegio ¿No es cierto? Sí, así es Sí Me imagino que música Décimo No, no música, música Pero estamos formando ahorita Recién estamos formando un grupo musical Se llama Cis Bands Ah, ya Qué bien Con compañeros de la institución Claro En este caso son de bachillerato Ah, ya Qué bien Qué bien Bueno Qué chévere Mi estimado Querido Querido Junior Cuéntame Para ti Qué tan difícil ha sido Teniendo esta limitación De la vista Qué tan difícil ha sido Adentrarse en el mundo Diario En el mundo Compartir con artistas Compartir con 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 la familia mismo Qué tan difícil ha sido Por tu limitación O sea Al principio Como dije Ha sido un poco complicado Porque no No nos podía ver No nos podía ver Porque Yo era novidente Y Y como digo A veces Gracias Al apoyo de mi familia De mi madre He continuado Y he seguido También Aprendiendo música Con artistas Como hacer voces Muchas cosas Aprendí La música Hemos sabido Y te hemos visto En las redes sociales Que tú trabajas También con un grande De la música ¿No? Como lo es el maestro Paquito Godoy ¿Cómo te has sentido Trabajar con él Pues mi estimado Junior? Muy bueno Es O sea Algo maravilloso Algo maravilloso Trabajar Con él Porque Él es uno De los mejores Íconos Pianistas Mejor dicho Tecladistas Del Ecuador Ajá Y Hasta es Compositor Claro Excelente Compositor Ya te vamos a hacer Tocar el requinto ¿Qué otra canción Podemos interpretar En el requinto Mi estimado Junior? Ya nos vamos a salir Del contexto Ya no O sea Del Perdón No es del contexto Sino del Del libreto Del guión Podríamos decirle ¿Qué otra canción Puedes interpretarnos Tú pues mi estimado Cualquier ritmo Que tú quieras Cualquier ritmo Que tú desees En este caso Voy a interpretarles Un hermoso pasacalle Para invitarles A bailar También A los que están En sus casitas Invitarles a bailar Este hermoso pasacalle Del compositor José Antonio Sánchez También que canta Este hermoso pasacalle Que titula La carcelera La carcelera Vamos entonces A continuación Con esto que suena Y dice Así Si tu casa Fuera cárcel Tú fueras Mi carcelera Si tu casa Fuera cárcel Si tú fueras Mi carcelera Durante toda la vida De tu casa No saliera Durante toda la vida De tu casa No saliera Eso Con cariño Con cariño Desde Quito, Ecuador Cantando Con el viejo Lucho Junto a Junior Zambrano Cuando me encuentro En la calle Agacho La vista Al suelo Cuando me encuentro En la calle Agacho La vista Al suelo Beso Beso La tierra Que pisas Y con eso Me consuelo Beso La tierra Que pisas Y con eso Me consuelo Eso Que bonito Hágale llorar Ese requinto Tres veces Fui a la iglesia Tres veces A consultar Tres veces Fui a la iglesia Tres veces A consultar Tres veces Me dijo El cura Contigo Me he de casar Tres veces Me dijo El cura Contigo Me he de casar Eso Eso Con sentimiento Así Junior Zambrano Aquí En su programa Favorito Tres veces Me dijo El cura Contigo Me he de casar Tres veces Me dijo El cura Contigo Me he de casar Oiga Que bestia Que hermosa Interpretación Nuevamente Pues mis felicitaciones Junior 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 Zambrano Oye Tu nombre Es Junior O tienes O tienes algo Ese es tu nombre Tu nombre de pila Claro Real Tu nombre real Oye Que tal Que tal Tienes familia Tienes hermanos Hermanas Tal vez Tu Cuantos miembros Son en tu familia Bueno En este caso Ahorita Somos cuatro O sea También somos tres Pero también Estoy ahorita Viviendo con Mi madre También con Mi hermanita Que está Presente También le envío Saludos A Camila Zambrano Que Forma parte De nuestra familia Y también Quiero enviar un saludo A mi padrastro Mejor dicho Ya Mi papi Henry Oh Que chévere Él te apoya También bastante Claro Ahorita sí Ahorita también Me está apoyando Bastante Que bueno Que bueno En realidad Ahí dice El dicho No valga mi felicitación Pues don Henry Padre no es solamente El que engendra Dicen No es cierto Sino el que cría Así es que Mi felicitación Don Henry Que está presente Aquí Junto a Junior Créame Que es digno De admiración También como le digo A usted A su familia A doña Elizabeth A tu hermanita También Yo los conozco Yo lo conozco A Junior Desde que era Bien pequeñito Si recordamos Tal vez Mi querido Junior Tú estuviste En un concurso En televisión nacional No es cierto Claro Fue en Teleamazonas Ya Quiero cantar contigo Cuéntanos Cómo fue esa experiencia Cuéntanos Cómo se llamó Ese concurso De qué se trataba De sobre De cantar Con familia Se llamaba Quiero cantar contigo Ah ya 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 Ese programa Fue en qué año fue Fue en el 2019 Ah ya ya Y qué tal Esa experiencia De compartir Ya en Televisión Nacional Muy bonito La experiencia Muy hermoso Maravilloso Algo que no Me pude imaginar Qué chévere Y qué te ganaste Cuéntanos así Pero en cortos Nomás así Cuéntanos Cuál fue el premio Ahí El premio No sé Cuál sería Pero En ese caso Un Pianito De Cuarto de cola Ah Qué bien Ese fue el premio Entonces Oye Qué chévere En realidad Como ustedes Lo ven Mis queridos amigos Es un talento Innato Como tú lo dices Nadie te ha enseñado No es cierto Tú solo has aprendido Nadie Yo solo aprendí Eres autodidacta Entonces Qué chévere Vamos a continuar Haciendo música Querido Junior Vamos con el requinto O vamos con Con el acordeón El acordeón ¿Cómo te sientes mejor? A ver Yo te ayudo Yo te ayudo Con el requinto aquí ¿Cómo te sientes mejor? Cuéntame Tocando el requinto Tocando el piano El acordeón ¿Cómo te sientes mejor tú? No me siento mejor Solo con un solo instrumento Sino con todos Ah sí Con todos Pero cuál es el que más interpretas Déjalo nomás ahí No te preocupes La guitarra La guitarra Pero también interpreto No solo la guitarra Sino todos los instrumentos Acércate al micrófono Por favor Sino a todos los instrumentos Ah ya Entonces Siempre le pones ese cariño A todos los instrumentos Entonces Así es Pase por favor Que pase Que pase Así vamos a decir Como el programa de Doña Laura Que pase No mentir Que pase el acordeón Que chévere Aquí está Don Henry También Ya lo están conociendo acá El papito de aquí De Junior Vamos a colocar El micrófono Porque para que vean Que esto es en vivo Estamos aquí En el estudio Del viejo Lucho En vivo Pues grabando Estos hermosos temas Estas hermosas canciones ¿Con qué canción Vamos a continuar Mi estimado Junior? Con un hermoso San Juanito Que titula Pobre corazón Entristecido Oh Que chévere Para toda la gente Que nos está sintonizando Con todo el cariño Dice así Pobre corazón Entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Con cariño Con cariño Pa' que lo gocen en casita Con el corazón Con el corazón Con el corazón Entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Ahora hágale llorar Ahora hágale llorar ese acordeón Y eso en casita Y eso en casita Con las palmitas arriba Por favor Eso en casita Y eso en casita Eso en casita Ya no puedo más soportar Y vamos a cantar Y vamos a cantar Acompáñennos cantando en casita Como dice Al decirte adiós Yo me despido Al decirte adiós Yo me despido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Dándose la vueltita Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido No puedo más soportar Ya no puedo más soportar Ahí no más Ahí no más Ahora hágale un solo ya Hágale un solito ahí Cualquier cosita hágale ya En el acordeón A ver cómo le sale A ver, vamos, vamos, vamos Dale, dale no más Échele marcho ¡Eso! ¡Eso! Qué bonito Con sentimiento Y ahí hay una Una segundita ¿No es cierto? Sí ¡Vamos ahí! ¿Cómo dice? ¡Eso! 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 La ultimita ¡Vamos ahí! ¡Eso! 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 ¿Eso! ¡Eso! Excelente interpretación ¡Eso! 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 Nosotros que hacemos música ¡Eso! 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 Señor Zambrano Ejemplo de superación En la música Vamos a despedirnos No sin antes Pues agradecer nuevamente A todas las personas Que nos han enviado Sus mensajes La gente de Venezuela De Colombia De Perú De Chile Argentina Que siempre nos están Enviando sus mensajes A todas nuestras redes sociales Gracias también A la gente de México La gente de Centroamérica Toda la parte de Panamá La parte de Costa Rica Puerto Rico Hemos recibido Lindos mensajes también De todos esos rincones Del planeta Tierra Mi querido Junior Vamos a despedirnos Con una canción más ¿Qué te parece? A mí personalmente Me encanta también Hacer los albazos ¿Qué te parece Si hacemos unos albazitos Mi querido Junior ¿Tienes tal vez Algo que se te venga A la memoria Para tocar en este instante? Claro Unas cancioncitas Unas cancioncitas Muy hermosas Para que también Bailen Este hermoso albazo El primero albazo Que vamos a interpretar Es Como dice Que no se goza El segundo Avesilla Y el tercero Esta mi tierra Linda Qué chévere Vamos a hacer una vuelta Una vuelta Una vuelta De estas tres canciones Para que puedan disfrutarlo En casita también Con todo el cariño Esto más o menos Suena y dice Así Así suena Que no se goza Espera mi amor, que no viera espalas lenguas. ¡Eso! Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes. Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes. Como dan las palomas, ay, 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 a sus bichones. Como dan las palomas, ay, 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 a sus bichones. ¡Qué bonito, corre el agua, que bajó de los almenos. Así correrá mi amor, si no vieran malas lenguas. ¡Qué bonito, corre el agua, que bajó de los almenos. Así correrá mi amor, si no vieran malas lenguas. ¡No te dejes avecina! ¡Eso, eso! Pa' que lo goce todo mi Ecuador. Esmeraldas, Manaví, Santa Elena, Guayas, Siabés. Ya ves que anora, abecidia, que cojita prisionera. Será preciso que sepas, si te estoy en adelante, vas a ser mi compañera. Cantando como cantabas, perdida entre la maleza. A orillas de un arroyuelo, llena y fondo de una arboleta. No te dejes avecina, agobiar por la tristeza. Agobiar por la tristeza, pasaste sobre mi pecho, o sobre tus alas vuelas. Yo cuidaré de que nunca, te falte lo que apetezcas. Tendrás el agua más pura, y la semilla más fresca. ¡Que viva! ¡Que viva nuestra música nacional! ¡Que viva! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Junior, Junior Zambrano! ¡Que viva! No te dejes a vecina Agobiar y por la tristeza No te dejes a vecina Agobiar y por la tristeza Pasaste sobre mi pecho O sobre tus alas vuelas Yo cuidaré de que nunca Me falte lo que apetezcas Nace el agua más pura Y la semilla más fresca ¡Así! ¡Ahí nomás! ¡Qué chévere! Y también siempre están confiando en el trabajo Mi estimado Junior ¡Claro! ¡Sí! Una vez también fuimos juntos cuando fuimos a tocar a la Casa de la Música ¡Ah, sí! Estuvimos compartiendo junto al Maestro Paquito Godoy ¿No? Sí, estuvimos ahí en la Casa de la Música Pues no hay problema Pueden solicitar Aquí están nuestros contactos Nuestras redes sociales Y estaremos gustosos pues de compartir En sus fiestas En sus celebraciones También Como el Viejo Lucho O también acompañado también de Junior Zambrano No se olviden Nuevamente El agradecimiento Especial para todos ustedes Sin ustedes Este programa No seguiría adelante Solamente con el apoyo de ustedes Seguimos adelante Gracias Muchas gracias nuevamente Junior No se olviden Que este fue su programa favorito Cantando Con el Viejo Lucho Será hasta una próxima Que Dios los bendiga Hasta siempre ¡Chao, chao!